Mi viejo teñor atrojero azul Súbete nena, mira tu pero azul El sol a naciendo, sentirá todo un amor El nombre dice, es motor y tenor Súbete nena, sin ningún temor Es algo ruidoso, pero disfrutará su color Todo en su color Es un viejo payero, pero trojero azul Es un viejo payero, pero disfrutará su color En mi rastro jero azul En mi rastro jero azul Las millas pasan por Villa Páez En mi rastro jero azul En mi rastro jero azul En mi rastro jero azul Las millas pasan por Villa Páez En mi rastro jero azul En mi rastro jero azul Talur En mi rastro jero Pero talur ¡Gracias!